El mundo es algo maravilloso, con personas las cuales tienen la capacidad de hacerlo aún mejor. Al igual que existen personas que simplemente lo empeoraron, para ello, los más inteligentes intentan hacer realidad las mejores invenciones para que el mundo vaya por un rumbo mejor. ¿Os imagináis poder respirar con un oxígeno artificial? ¿O poder respirar bajo el agua sin ningún aparato? Pues podría ser. Si te interesa este tema, te presentamos 5 inventos que cambiarán al mundo. La desalinización del agua llega a partir de que el planeta ya tiene una población completamente sobrecargada, y esto amerita que cada vez el agua consumible para los humanos se esté agotando. Pero gracias a la desalinización del agua, el 97% del agua salada podría convertirse en 100% de agua consumible para el ser humano. Esto gracias a una compañía llamada Massachusetts Institute of Technology. Esta crea líquidos para que se eliminen las bacterias que contienen el agua salada, y así todo el agua en este planeta sería consumible. Las máquinas de impresión 3D se crearon recientemente con el fin de imprimir objetos directamente de Internet y que se materialicen en el espacio en el cual habitamos. Esta máquina utiliza una tinta especial para hacer una impresión, ya que no solamente se requiere que la tinta esté pegada al papel, sino que se cree algo parecido a una maqueta. Lo importante de esto es que los científicos probaron que con esta máquina se podría imprimir órganos humanos, y han logrado imprimir uno totalmente funcionable, pero en este caso ya no se utiliza tinta, sino ADN humano, ya que de no ser así, el cuerpo rechazaría el órgano, y la idea es que el cuerpo se adapte a él y esté a la medida. Los autos pueden ser algo muy peligroso para los seres humanos, al ser nosotros vulnerables a cualquier cosa que nos pueda causar un accidente. Por eso Google ha estado creando uno de los coches autónomos, es decir, sin conductor, y que aún sigue en desarrollo. La marca reconocida Mercedes-Benz también está interesada en este tipo de autos, y ha querido desarrollar un par de estos integrándoles un GPS con cámara para ver lo que sucede alrededor y detectar también los rayos de luz, los cuales marcan cuando hay que parar, cuando hay que dar una vuelta, y comunicarse con la gente la cual está obstruyendo el camino por donde hay que pasar. La inteligencia artificial es una gran apuesta, por lo que muchos esfuerzos del laboratorio en Mountain View se han dirigido a desarrollar soluciones relacionadas con ella. Para los entendidos en la materia, el futuro va a estar formado por la combinación de software, los datos y la inteligencia artificial, que cambiará todos los segmentos del mercado y simplificará la toma de decisiones. Industrias como la salud, servicios financieros, manufactura, comercio minorista y otros segmentos serán profundamente transformados por esta gran combinación. La levitación de la materia es algo que en la actualidad se utiliza en los trenes bala, que son los más rápidos del mundo. En este momento, los científicos no solamente quieren levantar pequeñas cosas mediante el electromagnetismo, sino llegar a pasos más altos como puede serlo un autovolador. Ya mismo se han visto varias cosas como el tren bala que utilizan esta tecnología, algo parecido a la tabla voladora de Volviendo al Futuro. Muchas gracias por ver el vídeo, no te olvides de darle a like y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal. Un abrazo y nos vemos pronto, aquí en T3T. ¡Suscríbete al canal!